Buen día, soy Kevin Blanco y hoy voy a jugar Hyper Gauntlet No sé, pero minglé una mierda Y esto es un juego más o menos de reflejo y nacer, miren cómo está Y tengo que atravesar el túnel de distintas formas Ahí voy a ver el primer obstáculo Eso, eso, eso y cada vez se va complicando más Vamos El punto de este juego es solo probar tu reflejo Y bajo una imúntica medio hipnotica en mi opinión Aquí Uno tiene que usar esto También puedo recurrir a la... No, me equivoqué Puta, por ahí traerme Puedo recurrir a la cámara lenta Cámara lenta, ahí, mira Vamos, vamos a jugar un poco con la velocidad Ay, uno no siente que está relajado Que no importan los problemas Puedo ir jugando con la música Y la música va cambiando depende de la velocidad Me encanta jugar con la velocidad Me encanta jugar con la velocidad Me encanta jugar con la velocidad No, vamos a joder ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? No, bola No sé No sé, pero es un buen juego Es un buen juego para medir el reflejo Ah, otra cosa que yo quería hablar es que Mi micrófono Puta madre Mi micrófono estaba fallando Mi micrófono Estoy viendo va a comprarme otro Pero por ahora solo tengo esto O grabo sin hablar O grabo... o estoy un montón jodiendo con el micrófono Y no tengo a veces tanto tiempo como para Ponerme a... Me voy a arreglar este micrófono Este pequeño micrófono que tengo Así que lo que yo hago A veces es grabar Si mi voz Recordando como ya ha sido originalmente Algunos juegos si Se puede grabar bien sin voz Algunos, pocos, pocos Pero la mayoría Son para grabar sin voz A veces no lo grabo Aprovecho Porque a veces también es un juego Que vos simplemente podes poner y No grabar la voz pero Para la mayoría de los juegos si Necesita grabar la voz Para que sea un poco más entretenido Y escucharme Si, dos, tres groserías Pero... Ok, ok, ok Puta me equivoqué Y... El tema es que no tengo yo dinero Ahora para comprarme el micrófono No, que yo quiero pero... Ok No... Pero... Estoy viendo los trámites Para conseguirme uno Así que... Nada, voy a tener dentro de poco Capaz Mi record es... Ay no vi mi record Cada rato me dice que... Oye vamos a jugar un par de veces más Y... Más o menos por eso no subo más ese video conmigo A veces cuando viene... Ah la puta me equivoqué A veces cuando viene mi amigo Logra arreglar a tiempo Porque esto requiere un cierto tema Para arreglar Logra arreglar a tiempo Para que estén listos Porque... Jugar con mi amigo es muy divertido Porque en mi opinión Nos decimos... Nos insultamos Me insultan Pero para mí es muy divertido Y... Mayormente... Cuando... Yo sé que ellos van a venir Yo ya preparo todo de antemano Casi antemano Para grabar... ¿A qué? Y... Y... Miren por eso grabo a veces la voz Cuando yo... La última vez grabé troll face con... Troll face quest con Félix Y... Ahí de antemano la gente Tuve que arreglar el micrófono Por eso... Este micrófono es muy jodido Ahora no me está fallando Ahora no me está dando Pero después me va a fallar A ver... A ver... A ver... A ver... En este juego Para que yo... Hable un poco con más tranquilidad Y... Es más o menos el asunto Con el cual no grabó mi voz Y... No sé... Estoy viendo este juego Y te juego Y te juego ¿A qué? Uff... Puta Yo sé que parezco inútil Pero cuando hablo ¿A qué? Me distraigo demasiado Y... Me empuro Mi problema mayormente con estos juegos Es que yo me apresuré demasiado Hace una... Decisión Y eso me jode A ver, a ver, vamos a quedarnos acá un ratito, eso, eso, a que, jajaja, no puta, ya no me quedo una vida, vamos, o pues, llegué hasta el nivel día, hasta el nivel día que llegar, ay, puta, no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero 206, 206 mil, 200 y algo, gracia, no me acuerdo, voy a jugar una de más, una de más, quiero llegar hasta el nivel 10, hasta el nivel 10 de mi meta, puta, como se va complicando este nivel 10, a ver, a ver, acá, eso, 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 vamos, vamos, quiero quede su casa, miden su fuerza, para que yo pueda seguir, cuesta, cuesta este nivel 2 recién, puta, ok, puta, me digo que, ah, dios, no, me confundo, a la, a, de forma, a larga vista, cuesta ver a veces donde la forma, ok, ok, uff, casi me equivoqué, jajaja, vamos un poco, recurrir a la velocidad, por lo menos está en nivel 4, a ver, eso, eso, bien, bien, calmado, conciso, de forma, para que no nos jugamos, de la forma más estúpida posible, a ver, eso, no, bueno, calmado, y acá es la puta, juego, que creo que me, dice que me recomienda jugar juego del mismo creador, o de la misma página, donde yo he conseguido este juego, pero ahora no, ahora estoy jugando esto, vamos a ver, la velocidad, vamos a ver un poco la velocidad, para que me vaya mejor, y disfruten la música mientras baja, lentamente, a ver, que niña estoy, 6, vamos a bajar, bajar, bajar la intensidad, bajar la intensidad, porque está haciendo que haya más jodido, puta, ah, perdí, y bueno, jeje, que es el láser, puta, no lo, mi record anterior fue mejor, y bueno, voy a dejar hasta acá el video, porque no, no creo que de esta no para este juego, así que, a ver, bueno, vamos a dejar hasta acá, bueno, gracias por verme, suscribanse y comenten, de like si les gusta, perdonen que no agregar con mi micrófono una vez más, pero, esto es lo que puedo hacer hasta ahora, bueno, gracias a todos por verme, que la pasen bien, buenas noches, chau.